Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva conexión. Estamos en Conexión Talentos, el programa que resalta los valores, el talento de la comunidad Poli. Hoy con una gran invitada, una gran amiga, una persona muy bella, un ser humano maravilloso. Una persona que estoy seguro tiene mucho que contarnos el día de hoy, compartir muchas experiencias, anécdotas, pero sobre todo regalarnos muchísima información que es de vital importancia para toda nuestra comunidad, especialmente para nuestros graduados. Se trata de Cristina Forero, nuestra directora de la oficina de graduados. Cristina, buenas noches, bienvenida a Conexión Talentos. Hola mi Juan, muy buenas noches, buenas noches a toda nuestra comunidad Poli. Muchísimas gracias por esta invitación, realmente, como tú lo mencionas, hay muchas cosas por contar. Para mí es un honor esta invitación y bueno, pues aquí estoy presente. Claro que sí, vamos a conocer un poco de tu vida, de ese desarrollo, ese crecimiento, de esa familia tuya, de tus hijas, que son tu milagro más hermoso que tienes en la vida. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar de tus papás, vamos a hablar de tu niñez, vamos a hablar de Doña Leonor y de Don Héctor. Desafortunadamente, pues Don Héctor falleció ya hace muchos años, cuando tú apenas tenías 11 añitos de edad. Pero pues bueno, tuviste a un ejemplo y un padre maravilloso que durante hace, cuando tú tenías 11 añitos, pues esos 11 primeros años de tu vida los dejó muy marcados. Así es, así es mi Juan. Bueno, mi hermosa madre se llama Leonor Rodríguez, mi papá es Héctor Eliseo Forero. Bueno, hoy es un hombre, o fue un hombre maravilloso, tal como yo te lo decía. Es mi ejemplo de vida. Tuve la fortuna de tenerlo en los 11 primeros años, pero creo que dejó marcada mi vida para siempre. Fue el mejor hombre, el mejor amigo, el mejor esposo. Creo que el mejor papá que pude haber tenido. Tuve la fortuna de tener el mejor. El ejemplo que él me pudo dar fue maravilloso. Creo que todos los que tuvimos el honor de conocerlo y de recordarlo, lo reconocemos como una persona íntegra, como una persona dispuesta a ayudar siempre a los demás, poner por encima a los demás y obviamente estar en toda la disposición de poderlos ayudar. Entonces creo que ese es el resumen del mejor papá que pude haber tenido. Claro, y tu mamá, doña Leonor, pues, una señora muy valiente, muy fuerte de sacarte de adelante. Hija única, pero luchó contra la adversidad y te sacó adelante. Así es, soy hija única, soy hija única. Mi mamá perdió a mi hermanito precisamente cuando yo tenía tres añitos. Yo tenía tres añitos, ella quedó en embarazo, pero desafortunadamente perdió el bebé. Es una mujer ejemplo, sin duda. Es una gran persona, es una gran mujer, es una mujer luchadora, emprendedora. Luego que murió mi papá, sin duda, pues, su mayor fortaleza y su mayor preocupación era sacar a su hija adelante. Tuve la fortuna de que ella me impulsara, me apoyó sin duda, pues, todos mis estudios durante mi bachillerato, durante mi primaria. Desafortunadamente no teníamos los recursos económicos para poder estudiar una carrera universitaria. Era mi sueño, sin duda, y ser la profesional que mi papá y mi mamá querían que yo fuera. Entonces empecé a luchar precisamente por poder conseguir ese ejercicio de mirar cómo lograba yo estudiar. Logramos en conjunto con mi mamá obtener una financiación del primer semestre. En segundo semestre trabajé muy juiciosa para tener un buen promedio y afortunadamente tuve el honor de tener también una madrina maravillosa y tuve la oportunidad de obtener una beca para continuar mis estudios a nivel pregrado. Entonces estudié la profesional en mercado de publicidad en nuestra institución, en el Politécnico Gran Colombiano, la mejor de todas. Claro que sí. Pero vamos a hablar un poquitico primero del Liceo Mayor Andino, que era tu colegio de primaria y bachillerato. ¿Cómo fueron esos primeros años, Cris? Tú como estudiante en el colegio, ¿cómo eras tú? Infidencia, me decían Leonor. Mi primer nombre era Leonor. Me llamó Cristina, no me gusta el Leonor. Y me decían en el colegio siempre Leonor. Entonces era Leo en el colegio. Estudié allí tanto mi primaria como mi bachillerato. Entonces generé más que un lugar donde estudiar fue una familia. De hecho también me acompañaron en una situación muy difícil de mi vida que fue la pérdida de mi papá. Entonces creo que hay un recuerdo que siempre estará en mi mente. Ay, Juan Carlos, me pusiste sensible. Y fue precisamente cuando llegué a la funeraria y tuve la fortuna de ver a todo mi curso. Estaba en novena, tuve todo mi curso y todo mi curso estaba en la funeraria acompañándome. Era una situación que pues obviamente para mí creo que fue la más difícil de la vida, el perder a mi papá. Pero tenías ahí a los amigos, esos primeros amigos que hace uno en primaria, en bachillerato. Y lo que tú decías, una familia, no es una época linda, la época del bachillerato, la época del colegio. Son muchas anécdotas inolvidables. Sí, sí, sí. Me gustaba mucho jugar basquetbol. Teníamos un equipo, éramos un grupo muy unido. De hecho, habíamos cuatro personas que estábamos desde chiquiticos, desde prekínder. Hicimos todo, toda la carrera y todo el proceso. Entonces llegamos hasta once juntos. Nos graduamos y por casualidades de la vida también resultamos estudiando en la universidad dos o tres personas del mismo curso. Y como tú nos decías, bueno, tu inclinación, tu gusto era el mercado y la publicidad. Estando ya en el colegio, ya tenías esa vocación de trabajar en estas áreas. ¿Te gustaba mucho la publicidad? De hecho, la comunicación. Yo era más inclinada al tema de la comunicación, al tema de escribir, al tema de redactar. Me gustaba, me fascinaba español y literatura. Eran mis asignaturas favoritas. Me fascinaba escribir ensayos. Me inspiraba, digamos que era algo que me encantaba. Y mi profesora siempre me motivaba mucho. Decía que era una de las que mejor escribía. Entonces siempre me inclinaba, era por la comunicación social. Realmente tengo la fortuna de tener familia que trabaja en canales. Uno de ellos es el director de Noticias de Caracol. Era el esposo de una prima. Entonces allí como tal que también tuve la oportunidad de estar en los medios. Estudié actuación. Creo que allí puedo definir que ese ha sido mi mayor pasión y mi mayor amor. La actuación. Estuve estudiando actuación un tiempo. Pero me incliné por el mercadeo. Principalmente porque también estaba buscando un programa que me permitiese a mí garantizar desde los primeros semestres una oportunidad también para costearme mis estudios. Porque pues como te decía, era consciente que necesitaba ayudar a mi mamá desde el primer semestre. Sin duda pues para sacar mi carrera adelante. Pero asimismo también obtener un ingreso para poder apoyar a ella. Entonces fue cuando empecé a buscar otras opciones de carrera. El poli siempre fue mi primera opción, tanto en comunicación, que era muy reconocida, como en mercadeo, que sin duda era líder. De hecho, sabemos que el programa de mercadeo de publicidad es acreditado en alta calidad. Entonces digamos que siempre fue mi inclinación. Y obtuve, empecé a buscar digamos que opciones de oportunidades de empleo. Y me di cuenta que el mercado de publicidad buscaba chicos inclusive desde primeros semestres. La comunicación no es tan fácil ingresar al medio. Entonces, por eso me incliné más por el mercado de publicidad, que tenía relación con el medio, con el entorno, con el sector, con el mercado. Pero sin embargo, pues obviamente que me permitía también tener una oportunidad laboral más cercana que quizá no en un cuarto semestre. Y pues que obviamente necesitaba yo tener un ingreso. Entonces realmente por eso fue que resulté estudiando primero mercadeo y publicidad antes que comunicación. Antes, pero no la dejé de decirlo. ¿Y cómo conociste tú el poli? Porque querías que fuese el poli y esa era tu primera opción. ¿Cómo conoces tú el poli? En el colegio nosotros tuvimos varias asesorías por parte del colegio con los psicólogos, con los que eran nuestros orientadores. Y nos daban opciones de universidades. También allí empecé como a revisar y hablar con mis compañeros del colegio. Y empezamos como a coincidir entre la jabrián, el poli y demás. Y cuando vine a conocer el poli, hubo algo que definitivamente me enamoró del poli. Su campus. Su campus. Es el subir al campus, y creo que todos los que somos graduados lo decimos. El subir al campus es estar en otra ciudad. Es desconectarte completamente. Entonces, era lindo en ese tiempo. Estaban los eucaliptos, que eran altotes, altotes. Entonces, era un campus muy bonito y creo yo que eso me enganchó. Luego, cuando tuve la oportunidad de conocer el centro de medios, ya de ver las cámaras, de ver los estudios de televisión, de ver la infraestructura, eso también me encantó. Y luego, sin duda, me fue enamorando mi carrera poco a poco. Creo que los primeros semestres me enamoraron. Taller creativo para mí fue una de las mejores clases que pude haber visto. Me abrí el espectro de pensamiento, de pensar diferente, de empezar y hallar como esa creatividad que creía yo que no tenía. Porque era demasiado psicorrígida, demasiado juiciosa, demasiado ordenada. Pero definitivamente rompía el molde. Entonces, eso fue. Por eso fue que elegí el Poli, principalmente por eso. Porque ya vi su campus y vi la fortaleza que tenía en los equipos y en la infraestructura. Es una institución muy bella y hoy en día, pues ya la mayoría de esos eucaliptos no están. Pero tenemos unos jardines y también unos árboles nativos hermosísimos. Es un campus muy bello. Tiene toda la razón. Eso le pasa a muchas de las personas que conocen nuestra institución. Llegan a ella y se enamoran. Amor a primera vista, como dice el dicho. Y muchas personas. El City Campus, mi Juan. El City Campus es espectacular. Para los que no tenemos... Bueno, los que no tienen el gusto de conocerlo. El City Campus es un edificio que impacta. Impacta desde el exterior. Y cuando ingresas aún más, creo que es un edificio de admirar y de aprovechar para los que tenemos el gusto de estar allí. Claro. Y muchos estudiantes lo están disfrutando y lo van a seguir disfrutando. Porque contamos con gimnasio, con sala de música, los salones son espectaculares, con toda la tecnología. Y además que estamos, ya que volvemos a la presencialidad y tenemos todos los protocolos de bioseguridad para un regreso muy, muy satisfactorio y muy positivo para todos. Claro que sí. Cris, bueno, hablemos un poquitico de ese desarrollo. Tú terminas tu carrera y empiezas a trabajar. Ya venías trabajando porque tú hacías parte del equipo de becas y de todo este tema en las monitorías y ya te has vinculado y apoyabas a tu mamá. Y sacaste adelante una carrera con un muy buen promedio y te llueven las ofertas laborales. ¿Cómo fue eso? Siempre he sido una persona muy inquieta. Entonces, cuando te decía que... Bueno, luego de que murió mi papá me puse a hacer como muchas cosas para tener mi cabeza ocupada. Terminé el colegio, empecé la universidad al semestre siguiente. Me inscribí a Mercado de Publicidad durante el primer semestre, pero en paralelo, como te decía, estaba estudiando actuación los sábados en la noche y los domingos. Sábados y domingos. Y además estudiaba inglés en las mañanas los sábados y los domingos. Entonces, no tenía un minuto de descanso. Por un tema de salud, creo que ya el mismo cuerpo empieza a pedir descanso. Entonces, paré el tema de estudiar inglés. Porque mi inclinación sin duda era las artes, era la actuación. Y esa creo que fue mi primera oportunidad laboral. Mi primera oportunidad laboral fue en la actuación. Tuve la oportunidad de hacer un figurante en La Dama de Troya. Con un director maravilloso, un director cubano que fue Lilo Vilaplane. El director del Capo y de otras producciones. Con Fox Tele Colombia. Allí hice ese primer figurante. Y ese fue mi primer ingreso. Y con ese primer ingreso, tuve la oportunidad de pagar el 50% del segundo semestre. Y además, empecé a averiguar también oportunidades que ofrecía el poli de subsidios para continuar sus estudios y demás. Y conocí el programa de becas. También gracias en gran parte a la gestión que hizo mi mamá. Mi mamá estaba siempre muy pendiente de ver cómo su hija continuaba con su proceso de formación. Y mi mamita fue y averiguó en la universidad con quién podía hablar y cómo conocer. Entonces, conocimos en su momento a la directora del programa de becas. Y allí me dijeron que existía un programa que se llama el programa de monitorías. Que las vueltas que da la vida. Hoy tengo la fortuna de liderar. De liderar el programa de monitorías. Y me ofrecieron que el programa de monitorías consiste en precisamente apadrinar a esos chicos. Y ofrecerles una oportunidad para que ellos, a través de un servicio que prestan a la universidad, puedan costearse parte de sus estudios o en un porcentaje de sus estudios para el siguiente semestre. Entonces, así llegué al programa de monitorías. Entonces, ya para segundo semestre no tenía la misma disposición de tiempo. Tuve que dejar de lado la actuación. Ya solamente iba los sábados. Solo un día. Y bueno, seguí haciendo como algunas producciones pequeñas. Pero pues definitivamente tenía que enfocarme. Entonces, continué con el programa de monitorías. Empecé a trabajar, entre comillas, no es trabajar. Realmente es prestar un servicio a la universidad. Empecé a apoyar el área de monitorías. Y apoyaba en las temporadas de seguimiento a los monitores. Entonces, era de la que iba, visitaba a los jefes. Les decía, ven cómo se aportaba este chico. Que veo oportunidades de mejora vez. Y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas. Entre esas, el amor de mi vida. Pero eso lo contaré después. Entonces, tuve la oportunidad de conocer el programa de monitorías. Y con ello, logré costear el 50% del segundo semestre. Y en tercer semestre, tuve la oportunidad de ganarme beca de excelencia académica. Entonces, de allí ya continué. Mi beca la apadrinó finalmente. Fue una beca tipo especial. Y tuve la oportunidad de que el poli apadrinó la beca del 100% de mi carrera. Fue una beca que apadrinó el señor rector, en su momento Fernando Dávila. Y bueno, creo que le agradezco al poli, al programa de monitorías y al programa de becas. Haber logrado culminar mi carrera profesional. Y tener el orgullo de decir que soy una profesional en mercadeo y publicidad. En honor a mi papá, en honor a mi mamá y en honor a mi familia. Y eres inquieta en el estudio porque no solamente te quedaste con el título, con tu cartón de profesional en mercadeo y publicidad. Sino que haces tu especialización. Y en estos momentos estás terminando tu maestría en mercadeo y comunicación estratégica. También líneas muy afines. Sí, de hecho, me fui por las ramas ahora que caigo en la cuenta. Me preguntabas de la oportunidad laboral. El poli, antes de terminar mi programa, de terminar mi carrera profesional, surgió la posibilidad de quedarme vinculada con el poli, liderando la oficina de graduados, coordinando la oficina de graduados. Yo ya estaba a puertas de culminar mi carrera. Entonces ya ese semestre la terminaba. Yo dije, bueno, ya empiezo a buscar trabajo. Me había salido una oportunidad con Fincomercio para ser directora, no, perdón, coordinadora regional de ventas de Fincomercio. Y en paralelo se me dio la oportunidad de ser coordinadora de graduados acá en el poli. Y sin duda, pues dije, esta es mi alma y tengo corazón azul, entonces voy a darle la oportunidad nuevamente a quedarme con poli. Me quedé con el poli y continué con mi especialización en comunicación corporativa. Entonces ahí un poco he venido construyendo mis sueños poco a poco y logré mi segundo sueño, que era estudiar comunicación. Alcancé a hacer un semestre de comunicación social y periodismo, pero pues definitivamente dije, quiero pasar al siguiente nivel. Sí, claro, un pregrado es muy interesante, pero creo que puedo apuntarle a un segundo nivel. Obviamente en el marco del mismo eje temático que era la comunicación, pero entonces me fui por la especialización. Entonces dije, voy a arrancar y empecé a estudiar la especialización en comunicación corporativa y la logré culminar, la logré culminar. Y sí, un poco inquieta, un tanto inquieta, ya tuve la oportunidad luego de tener una nueva oportunidad laboral. Apenas recién me gradué de la especialización, por contactos. Ahí sí, es la importancia de generar red de contactos, que eso creo que es lo más fundamental y es lo que busco realmente ahorita generar en nuestra comunidad de graduados. No olvidar que definitivamente los graduados debemos, ahí sí como dicen, graduado, poli, poli llama poli, debemos velar por ese lema. Y tuve la oportunidad de tener una recomendación para iniciar y para trabajar y pasar mi hoja de vida para aplicar a la Dirección de Comunicaciones de Uniandinos, la Asociación de Graduados de la Universidad de los Andes. Allí estuve con una, estuve, llegué a la última etapa del proceso y quedamos dos personas en el ejercicio, en la labor. Y me llamaron y me dijeron que no había quedado seleccionada, que había quedado otra persona. Dije, bueno, está bien, no será esa oportunidad. Luego me llamaron y me dijeron que precisamente me llamó la persona que quedó seleccionada para mi cargo, para la dirección. Se llama Irma Jenny Rojas. Y me llamó Irma y me dijo, Cris, me dijeron, a mí me pareció muy interesante tu perfil, sé que llegaste a la última etapa junto conmigo, discúlpame si no es un irrespeto, pero quisiera saber si tú estás interesada en aplicar a la coordinación de comunicaciones. Entonces yo le dije, sí, yo creo que, pues, finalmente yo acabo de terminar mi especialización, no tengo experiencia en el ejercicio, y me gustaría aprender. Y, pues, estoy segura que si quedaste en la dirección, es porque vieron unas capacidades diferentes a las mías y yo quiero aprender de ellas. Entonces, por supuesto que me interesaría. Era una oportunidad, por supuesto, que económicamente también era atractiva, independientemente que no era la dirección. Entonces me fui para allá. Tomé la coordinación, asumí la coordinación de comunicaciones de Uniandinos, con un equipo maravilloso. Éramos casi ocho personas que lideraba y dependían directamente de mí y obviamente yo dependía de la dirección. Pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Irma es un ser humano maravilloso. Todavía le digo que es mi jefe. Creo que el concepto de jefe con G es bien diferente y es un honor ganárselo. Y ella es esa persona. Es un ser humano maravilloso que nos enseñó, que nos unió como familia, que creo que entiende perfectamente que el sentido de trabajar no es solamente ir a un lugar y prestar un servicio de tus conocimientos y tu profesionalismo, sino realmente poder aportar a otras personas. Eso lo aprendí de ella. Construimos familia. Luego ella tuvo una oportunidad de ir a estudiar al exterior y casualmente me dio el honor de quedar como directora encargada durante casi cinco meses asumiendo la dirección de comunicaciones. Entonces finalmente terminé liderando la dirección de comunicaciones durante cinco meses en el proceso. Y luego se me dio una oportunidad. El poli no me ha querido dejar. El poli me llamó nuevamente. Así como te digo, era inquieta y sentía, ah, bueno, en ese periodo de etapa pasó algo en mi vida ya más personal y fue que tuve un gran regalo que tú mencionaste al principio. El mejor regalo que la vida me pudo dar y fue tener el honor de ser mamá. Entonces fui mamá de dos hermosas preciosas hijitas chiquitas de cinco años que actualmente tienen cinco años mellizas. Ahí veníamos porque veníamos hablando de la parte académica y íbamos a llegar a esa parte tan importante porque en la presentación yo decía tu milagro más grande son estas niñas. Son Ana y Dana, ¿cierto? Ah, sí. Ana Lucía y Dana y Isabel son tus bebés y son un milagro, ¿cierto? Y eso quería tener como este capítulo aparte para hablar de ese momento en que ya dejando un poco la academia de tu maestría, tus especializaciones y esa experiencia laboral está bonita y ese regreso a casa porque, como tú bien lo dices, el buen hijo regresa a casa. Pero quería tocar ese tema, especialmente el tema de las niñas, de tus hijas. ¿Por qué dices que son un milagro? Eso es lo que me he dicho para bonita. ¿Por qué digo que son un milagro, mi Juan? Porque creo que son mi mayor razón de ser, pero más que eso, porque me enseñaron la importancia de la vida. Yo quedé en embarazo y a los dos, a las ocho semanas, mentiras, a las doce semanas, tuve amenaza de aborto. Yo fui a la ecografía, me hicieron la ecografía, la revisaron, me dijeron que estaba normal, que era algo que tenía que tener manejo, pero que entonces me mandaban incapacidad dos días y a la casita. Por casualidad, se graduaba ese fin de semana mi periodista, entonces quería, por supuesto, compartir con ella, ya nos había extendido la invitación y quería, pues, sin duda, poder compartir con ella su grado de comunicadora social. Entonces dijo que no iba a hacer nada sino algo muy familiar, pero que quería que su equipo de trabajo y, pues, por supuesto, sus jefes estuvieran con ella. Entonces, a pesar de estar incapacitada, me fui para allá, estuve allí y justamente estábamos en el espacio familiar cuando tuve un sangrado bastante importante y tuve que salir corriendo para la clínica del bosque y allí, la verdad, pensé que había perdido mis hijas. Pensé que había perdido mis chiquitas. Era muchísima la angustia, la circunstancia fue realmente muy dura, los médicos intentaban escuchar a las niñas y no las escuchaban. Su corazoncito estaba latiendo tan fuerte que se escuchaba como un pito. Es decir, su corazón no se escuchaba normal sino se escuchaba un pito y no sabían si eran las niñas. Entonces el médico me decía mamá, necesito que te calmes porque no logro saber si tus hijas están vivas o no. Entonces te estaba oliendo algo y yo le decía no, yo me siento bien pero tengo esa angustia de que ellas estén vivas. Entonces él tocaba y tocaba con el ecógrafo y me dijo no, no las logro ver, necesito que te calmes. Entonces yo respiré, respira, lo único que hacía era rezar, pedirle a Dios porque soy católica, creyente. Entonces yo lo único que hacía era pedirle a Dios que no me las fuera a quitar pues que finalmente si habían llegado en ese momento era porque él había querido y entendí que era el momento de ser mamá, no quería perderlas. Y pidiendo en ese momento eso a Dios, el médico dijo acabo de escuchar una. Sí, sí, acá está el corazón de una. Entonces cuando el ecógrafo ya me dijo, me dijo la escucho, si yo no escuchaba nada, yo la angustia que tenía yo no escuchaba absolutamente nada. Entonces yo le dije, no, yo no la escucho. Entonces me dijo, no, espérate, espérate, vamos a mirar. Me dijo, sí, acá está una, no, yo la veo que está bien. Y siguió mirando y me dice, acá parece que está la otra pero no la siento. Y yo, ay Dios mío, que la otra esté bien, que la otra esté bien. Porque pues ya me habían dicho que sí, pues que si una no estaba mal, pues que obviamente tenía que interrumpir los dos. Entonces revisó cuando me dice, ay, acá está la otra. Entonces escucharon los dos corazoncitos y bueno, tuve la fortuna de decir que estaban las dos vivas pero, oh sorpresa que parecía que eran tres. Entonces resulta que cuando se implantaron las pacientes ya son mellizas, entonces acaba, aprendemos hasta, hasta de medicina. Resulta que cuando son mellizas vienen en saquitos independientes. Entonces resulta que cuando se implantaron los dos saquitos parecía que era un tercer saquito y el tercer saquito había quedado incrustado en la mitad de las dos. Ese saquito no se desarrolló y fue el coágulo de sangre que se reventó. Entonces pues afortunadamente lo único que me decían es, pues el panorama no es muy alentador, lo único es que te quedes extremadamente quieta durante todo tu embarazo, no puedes caminar, tienes que estar acostada, no te puedes levantar, te tienen que bañar mientras tanto por unos días, por lo menos por un mes y esperar. Tenemos dos opciones, o que el embarazo siga su normalidad y las bebés se sigan desarrollando o que ese coágulo siga creciendo e impida el crecimiento normal o que ese coágulo crezca y se revienta y lave el útero. Entonces pues ningún escenario era favorable, pero nada, lo puse en manos de Dios y dije bueno, que sea lo que Dios quiera y nacieron a los seis meses. Entonces nacieron a las veintiocho semanas. Obviamente nuevamente por urgencias a la clínica, nacieron de veintiocho semanitas y duraron tres meses en la UCI luego de su nacimiento. Las conocí hasta los siete días. Solamente las pude conocer a los siete días y cuando llegué a la UCI eran las más pequeñitas de la UCI. Es admirable, pero un ser humano puede llegar a medir esto. O sea, literalmente, mis chiquitas medían esto. O sea, no medían nada más. Entonces eran muy chiquiticas, pero se fueron desarrollando. Obviamente tuvimos, ellas presentaron algunos episodios respiratorios, no tuvieron que hacer reanimación y demás, pero bueno, salieron adelante, me enseñaron qué era el momento de ser mamá y fue cuando aprendí lo maravilloso que es ser mamá, porque cuando uno es mamá definitivamente uno dice soy capaz de dar la vida. Ana Lucía hizo paro cardiorrespiratorio a los siete días. Yo estaba justo en el momento en que lo hizo, a mí me tuvieron que sacar de la UCI y mi chiquita quedó adentro reanimándose y lo único que yo le dije a Dios es si ya me las diste no me las quites, quítame vida a mí pero dáselas a ellas. Entré y estaba intubada pero ya ya estaba vivo. Entonces ahí fue cuando yo dije esto es ser mamá, es saber que uno entrega la vida por sus hijos. Entonces esa es la historia de mi Anita, esos son mis dos milagritos de vida y ya hoy tienen cinco años esas pulgas. Ana Lucía y Dana Isabel y son dos niñas bellísimas, son dos niñas muy muy lindas las que las que los que las conocemos las hemos visto son niñas hermosas y perfectamente sanas y alegres y muy muy bellas. Te felicito por Son terremoticos. Son como la mamá. Te dices. Gracias Juan. No te veías. Qué lindo. Es una historia muy bonita por eso yo decía cuéntanos de ese por qué decimos que es un milagro porque es una historia muy bonita y que la cuentas con esa emoción de madre y esa felicidad que las tienes hoy en día y que son el motor que te impulsan a hacer tantas cosas. Tantas cosas como regresar a tu casa regresar al poli ya en calidad ya posicionada como directora de graduados y proyección empresarial. Ya vuelves a asumir ese reto y ya en casa ya feliz en casa. Así es mi Juan pues feliz como te decía bueno nacieron mis hijitas obviamente pues uno se dedica a ser mamá y había dejado un poco de lado lo que era pues mi crecimiento profesional creo que ya había terminado mi especialización y creo que ahí había parado mi ejercicio profesional tenía un muy buen trabajo estaba aprendiendo había hecho algunos cursos pero obviamente por dedicarme a mis hijas mis hijitas ya tenían casi que año y medio como dos años creo entonces yo ya dije ya quiero otra vez volverme a mover necesito volver a estudiar quiero tener oportunidades entonces empecé a averiguar el tema de las maestrías pero obviamente pues soy mamá soltera entonces tenía cargo económicamente a mis dos chiquitos entonces decía oh por Dios no lo voy a poder hacer y surgió la oportunidad de regresar al poli también con una oportunidad de hacer mis estudios posgraduales de la maestría entonces me ofrecieron la oportunidad de entrar como coordinadora académica de prácticas acepté este reto había tenido la oportunidad que mi decano era Sergio Hernández mi decano cuando estudié y casualmente él estaba todavía como decano de la facultad de en su momento era de comunicación y artes entonces regresé precisamente a ser la coordinadora académica de prácticas de esa facultad entonces regreso a mi querido poli bajo ese cargo y poco a poco en menos de seis meses ocho meses el rector me dio la oportunidad y me ofreció la oportunidad de asumir la dirección de graduados y proyección empresarial en donde se articulan hoy tres áreas está articulada el área de graduados el área de prácticas empresariales y el área de monitorías tres áreas que tengo el honor el orgullo de amar y querer y sin duda pues de trabajar con el alma cada una de ellas porque las siento como mías porque las viví y sé lo maravilloso que son en la vida de un estudiante el programa de monitorías como te decía me permitió a mí crecer profesionalmente en los escenarios de práctica sin duda me permitió crecer y mostrarme para finalmente engancharme en una empresa que fue precisamente engancharme en la oportunidad laboral del poli al terminar mi práctica y finalmente pues el programa de graduados en donde sin duda uno trabaja con amor y con corazón azul entonces hoy hoy soy la directora de graduados y proyección empresarial un área que depende de la vicerrectoría académica y que se compone de estas tres áreas el equipo de graduados el equipo de monitorías y el equipo de prácticas empresariales pero hay algo muy importante Cris que me gustaría que nos aclararas y que nos ayudaras a entender porque en la mayoría de las universidades colegios y universidades siempre hablamos de los egresados pero nosotros utilizamos el término de graduado nosotros no usamos egresado entonces hay la asociación de egresados de la universidad tal están los egresados de la universidad tal del colegio tal pero nosotros somos graduados digo nosotros porque hago parte de ese maravilloso porque todos los que pasamos los que tenemos corazón azul como tú lo dices así lo sentimos entonces aclaremos ese término porque nosotros nos llamamos oficina de graduados y no de oficina de egresados los dos conceptos son correctos mi Juan los dos conceptos existen cuál es la definición específica que brinda el Ministerio de Educación Nacional y es particularmente un egresado es aquella persona que ha culminado todo su ejercicio académico y que está a puertas de su grado pero no ha recibido su título versus un graduado que es esa persona que ha culminado todo su proceso tanto académico como administrativo y recibió su título esa es la diferencia entre un egresado y un graduado entonces las dos comunidades están existen pero es importante entender la diferencia entre una y otra sí eso es lo que lo que quería que nos aclararas y eso es claro ¿no? la persona que que egresa claro un egresado pues es una persona que incluso no terminó sus estudios se fue de la universidad un tiempo y se se catalogó como un egresado salió de la universidad no lleva su título pero pasó por la universidad de pronto retoma y sigue estudiando termina el proceso y ahí sí hablamos de que es un graduado así es mi Juan perfecto comprendidísimo lo expliqué bien perfecto te entendí clarísimo y creo que todos los que nos acompañan en esta transmisión lo entendieron quería que hicieras esa aclaración bueno tú tienes mucho trabajo como tú lo decías son tres frentes son tres actividades que hay que tener en cuenta porque bien tenemos programas como mercado y publicidad con alta acreditación pero estamos en este momento iniciando unos proyectos de calidad pensando entre el 2022 al 2026 haciendo un plan de desarrollo maravilloso que se está trabajando para poder implementar y en eso para lograr esa acreditación general y altísima acreditación que se merece en nuestra institución esos puntos que tú manejas son claves tener una muy buena comunicación con nuestros graduados tener ese tema del emprendimiento de la proyección empresarial es clave tener esa combinación como en este momento como estamos Cris como nos ven afuera y como nos vemos nosotros adentro como estamos Juan yo creo que eso es claro y creo que todos los que estamos y somos parte del Poli y los que estamos afuera como graduados somos conscientes que el Poli tiene grandes fortalezas tenemos muchísimas cosas muchísimo camino recorrido y muy adelantado para alcanzar lo que tú dices creo que que ahorita la institución tiene un gran reto y es a lo que todos estamos apostando tanto desde sus funcionarios como desde desde los que estamos afuera así como dicen todos los estudiantes todos los graduados todos los egresados queremos que el Poli alcance la acreditación institucional y nosotros como colaboradores estamos trabajando para ello y por ello entonces creo que como tú lo mencionas es el reto más grande que tenemos y sin duda las áreas que tú mencionas marcan un camino entre esos pues sin duda ahí amplio un poquito dentro del proceso de la acreditación existen algunos factores importantes y muy relevantes entre esos está el factor de graduados y la relación con el sector externo la relación con el sector externo se compone de varias aristas entre esas también está la importancia del relacionamiento con la empresa está la importancia de ver cuál es el impacto de nuestros programas en el medio en el entorno cómo se están comportando en dónde están nuestros graduados cuáles son sus cargos en qué empresas se encuentran qué está buscando el mercado y cómo nosotros podemos aportar a ello entonces estamos en un proceso constante de mejora de fortalecimiento curricular y creo que eso es en lo que hemos venido trabajando en estos últimos años en fortalecer sin duda nuestros programas de la mano con líderes increíbles en este caso nuestros tres decanos la doctora Deysi el doctor Carlos Augusto el ingeniero Rafael creo que ellos ellos la tienen clarísima de los requisitos que nosotros tenemos y nuestras fortalezas académicas y ahorita sin duda con la visión de nuestro nuevo rector estamos apuntándole precisamente a eso tú mencionabas el proceso de planeación en el que nos encontramos en donde todas las áreas estamos velando por ese proceso de apuntarle a la acreditación institucional entonces específicamente desde los escenarios de prácticas estamos fortaleciendo esa relación con la empresa escuchándolos a ellos acercándonos a ellos nosotros te voy a poner un ejemplo nosotros estamos teniendo más de dos mil cien practicantes de manera semestral y estamos hablando que tenemos más de trescientas empresas en alianzas y en convenios para el desarrollo de este tipo de escenarios entonces es cuestión de empezar a escucharlos a todos empezar a escuchar a nuestros graduados saber que están deseando cómo ven el mercado ellos que ya tienen la experiencia y ellos que ya están en el entorno laboral es ver también qué oportunidades tenemos nosotros para fortalecer nuestros programas para fortalecer nuestra institución qué podemos potenciar de lo que ya tenemos entonces nos encontramos principalmente en eso en trabajando en digamos que trabajando en esa consolidación del informe de la percepción del sector externo de la percepción de nuestros graduados y de allí ahí yo acá quiero resaltar sin duda un líder no brilla sino tiene un equipo detrás y yo tengo la oportunidad de que bajo mi dirección tengo un equipo maravilloso somos cerca de 10 personas casi 11 10 ay que no me vayan a regañar creo que 10 10 personas que estamos trabajándole precisamente a hacer ese seguimiento ese acompañamiento a nunca dejar los practicantes solos a apoyar esos programas de monitorías para que los estudiantes no se alejen de su programa ni de sus sueños profesionales sino que busquen oportunidades para continuar con su formación profesional y finalmente cuando llegan a la etapa de graduados pues ofrecer diferentes servicios que los permitan engancharse en ese entorno laboral y parte de ese ejercicio te mencionaba nosotros hemos venido consolidando el modelo de seguimiento institucional al graduado que tenemos la fortuna que en noviembre del año ya antepasado hace un año y medio más o menos lo estamos ya digamos que implementando tuvimos la fortuna de que en un proceso de asesoramiento y acompañamiento que está brindando el Ministerio de Educación Nacional a las diferentes instituciones de educación superior que estamos a puertas de acreditarnos institucionalmente tuvimos la oportunidad de contar con una asesoría y el modelo de seguimiento al graduado fue precisamente reconocido por Ministerio de Educación Nacional como una práctica institucional destacable entonces tenemos la fortuna que este modelo que logramos implementar con mi equipo hoy es reconocido por Ministerio como una práctica institucional destacable y logramos implementarlo entonces creo que ese ha sido un logro maravilloso y que creo que hoy nos pone y hemos tenido ya la oportunidad de participar en varias plenarias mostrándole a otras instituciones de educación superior este modelo entonces creo que esto es una gran fortaleza y es en lo que quiero también aprovecho el espacio y que no suene a cuña pero que aprovecho el espacio para invitar a los graduados precisamente a que hagan el diligenciamiento de las encuestas estas son las encuestas que a ustedes les llegan a sus correos electrónicos como la encuesta momento 0 momento 1 y momento 5 este modelo de seguimiento consiste precisamente en hacer el análisis de esa curva de evolución del graduado de ver desde el momento en que se gradúa que se denomina el momento 0 al año de su graduación y a los 5 años de su graduación de allí la denominación de las encuestas entonces es fundamental que ustedes las hagan que las realicen eso nos permite a la institución nutrirnos saber en dónde están ustedes ubicados laboralmente pero asimismo también saber cuáles son las fortalezas de nuestros programas cuáles son las oportunidades de mejora cuál es su nivel de satisfacción con nuestra institución y de igual manera ver también qué servicios nosotros podemos ofrecerles ahora como graduados esto también es una invitación y quiero que lo vean de esta manera el graduado y el ciclo de ustedes como estudiantes no es solamente y no va hasta el momento en que ustedes se gradúan nosotros seguimos para acompañarlos el poli siempre está al lado nuestro para poder apalancarnos en diferentes escenarios y eso es un poco lo que nosotros desde la oficina de graduados hacemos con nuestra comunidad tengo la fortuna de ser graduada y digo que tengo el mejor trabajo porque trabajo para mí misma y lo siento como mío y trabajo para mí mismos graduados para ofrecerles oportunidades para ofrecerles convenios para ofrecerles estudios en el exterior para poderles brindar las oportunidades laborales con las que soñamos y las que nos merecemos entonces parte de este ejercicio de que ustedes hagan las encuestas nos permite precisamente eso saber en dónde están poder fortalecer y sin duda esto es un insumo para poder nosotros argumentar al Ministerio de Educación Nacional y a las entidades reguladoras en este caso el CNA que estamos al nivel y que estamos haciendo un modelo de seguimiento para nuestros graduados y que no los dejamos solos entonces básicamente esto también es un insumo para nosotros poder alcanzar la acreditación institucional entonces pues sin duda esa es esa es gran parte de la invitación del ejercicio es muy bonito ver que esas personas esos graduados poli siguen vinculados con la institución uno los ve participando por ejemplo en Bienestar Universitario verlos haciendo parte de todos los talleres verlos venir al gimnasio haciendo en Semillitas Poli ver a los papás como traen a sus niños o sea son muchas en biblioteca lo que se hace de investigaciones lo que tú dices tenemos un consultorio de psicología un consultorio jurídico un consultorio contable donde reciben asesoría y acompañamiento completamente gratis y están aquí a todos los graduados invitados a que utilicen todos estos servicios que la universidad con tanto cariño les da pero lo que tú decías es muy importante el tema de las encuestas y saber dónde están porque a la fecha sumando nuestros graduados del mes de diciembre tenemos ya un número significativo de graduados y lo más satisfactorio es que desde tu oficina desde la oficina de graduados pues tienen un porcentaje bastante alto de estudiantes contactados de que sabes dónde están y lo que están haciendo que eso en otras instituciones no pasa a veces uno se gradúan y chao se fueron y ya ni siquiera sabemos dónde están entonces tú has hecho ese seguimiento con tu equipo y los tienes ubicados ¿no? Sí mi Juan sí mi Juan tal como tú dices somos una universidad gigante tenemos el honor de ser una universidad de las pocas que tiene presencia en todo el país gracias también a que somos líderes en la educación virtual fuimos los pioneros en la educación virtual en el país y eso nos ha permitido en este momento ser una comunidad de más de 90.585 graduados a la corte de diciembre somos gigantes tenemos una gran cantidad en todo el país de graduados y en eso es en lo que hemos venido trabajando en los últimos ya tres años que he tenido la oportunidad de ser la directora hemos venido trabajando precisamente por acercarlos a través de nuestras redes sociales de la red profesional de LinkedIn de poder ofrecerles a ellos oportunidades de vinculación laboral ferias laborales tal como tú lo dices digamos que nos articulamos con todas las áreas de la institución y todas las áreas de la institución tienen servicios que ofrecer al graduado y allí trabajamos muy de la manito todos para poder garantizar un portafolio de servicios y beneficios a ellos y eso también da resultado no quiero contar la chiva pero da resultado también a un gran proyecto y a un gran reto que la institución quiere liderar y quiere apoyar y es precisamente la consolidación de la asociación de graduados del poli eso es el dato inicial está en proceso básicamente sí digamos que somos una comunidad muy grande y creo que estamos en deuda de poder apoyarnos de seguir apoyándonos de seguir apoyando esa red de contactos y como te digo somos más de 90 mil graduados en todo el país inclusive fuera del país tenemos muchos graduados a nivel internacional de hecho la gran mayoría estamos centralizados en Bogotá digamos que este estudio nos ha permitido ver en donde inclusive geográficamente estamos ubicados estamos fuera del país hay muchos en Canadá es increíble la gran población de graduados que tenemos en Canadá en Francia en España acá en Bogotá pues tenemos una población gigante somos por supuesto los más grandes además que pues acá está nuestro campus principal y en Medellín sin duda pues está nuestro segundo campus entonces en estas dos ciudades se centraliza nuestra población a nivel Colombia entonces pues sí mi Juan somos muchísimos y seguimos trabajando por seguir conectados esa es la importancia de que no se desconecten de que actualicen sus datos en las encuestas de que estén pendientes de nuestras redes sociales créanme que trabajamos muchísimo por ofrecerles a ustedes servicios descuentos oportunidades de crecimiento entonces no no se pueden desconectar de nuestras redes sociales claro que sí hay algo muy bonito que tú decías hace un rato hace un momento tú nos decías uno de esos potenciales que tiene Politécnico para el tema de la acreditación institucional y tantas cosas positivas que vienen para todos nosotros es el talento humano es la calidad de nuestra gente y este programa Conexión Talentos que nació de Bienestar Universitario y el Centro de Universidades Audiovisuales con el apoyo de graduados porque ya cumplimos un año vamos a cumplir un añito y ya llevamos cuarenta y tantos programas en los cuales la gran mayoría han sido graduados y todo esto viene a colación a que cuando hablamos con ellos con tantos graduados de todos los programas de diferentes programas vemos que la mayoría son empresarios son emprendedores tienen sus propias empresas no son tan empleados son emprendedores y son unas personas que tienen unas empresas muy muy importantes en todos los sectores de la economía nacional eso también es una satisfacción grande o son jefes así es mi Juan de hecho en el análisis que nosotros realizamos digamos que nuestra universidad siempre ha tenido un enfoque muy empresarial muy informal para la empresa y sí sin duda eso se ve reflejado en la cantidad de emprendedores que tenemos quiero acá contar algo muy interesante de este de este maravilloso programa de Conexión Talentos que fue tu iniciativa tú tuviste la oportunidad de contármela y me pareció interesante poder extenderle a los graduados lo hicimos de manera conjunta y sin duda fue un éxito en la primera semana si recuerdas mi Juan en la primera semana que sacamos la convocatoria para graduados tuvimos más de 107 graduados postulados para ser parte y para participar de Conexión Talentos entonces si te das cuenta ahí es en donde vemos la gran cantidad y el potencial profesional que nosotros tenemos porque sin duda son unos perfiles maravillosos maravillosos lo que te decía en todas las áreas personas que han ganado concursos de cuento de literatura son en el mundo las finanzas tenemos unas personas que han pasado por el programa como tú lo dices tenemos la lista y los seguimos invitando seguimos invitando a todos estos graduados y encontramos unas historias de unas personas maravillosas maravillosas con una labor estupenda que dejan muy en alto el nombre de la institución y creo yo que lo más importante Juan que son buenos seres humanos o sea yo creo que yo creo que ese es el factor diferencial del poli que no solamente formamos profesionalmente sino formamos para ser excelentes seres humanos y esos son esos son nuestros graduados personas maravillosas personas entregadas a su labor seres humanos realmente de resaltar y de apreciar y lo que lo que tú dices no es importante porque no es solamente ese acompañamiento al graduado sino también otro de los ejes que tú manejas que es esa proyección empresarial ubicar a nuestros practicantes ubicar esa ubicarnos sino mantener estrechar esa relación entre la empresa y la universidad es acercar a la academia con el mundo real eso también es un reto importante si mi Juan de hecho creo que el programa de prácticas ha tenido un gran fortalecimiento en los últimos años y acá es en donde te digo que definitivamente un líder no brilla solo yo brillo gracias a un equipo que tengo tras bambalinas y en este caso está Sandra está Leonardo está Felipe está Daisy está Miguel está Mariana que es un equipo maravilloso que se encarga precisamente de hacer ese acompañamiento al practicante de nunca dejarlo solo de garantizar ese ejercicio desde cuando el estudiante ya siente que está a puertas de graduarse y dice Dios y ahora qué y me falta mi práctica y qué voy a hacer entonces precisamente el programa de práctica se encarga de eso de apadrinarlo de acompañarlo en todo su proceso de que puedan participar en las ferias en las jornadas empresariales son eventos en los que nosotros precisamente convocamos diferentes empresas de todos los sectores de los de los diferentes programas nosotros tenemos más de 80 programas entonces convocamos diferentes empresas para que ellos vengan y precisamente hagan la captura de nuestro talento y hacemos ese vínculo entre la empresa y el estudiante y también hemos venido en ese ejercicio de acompañamiento pues apalancándolo durante todos los seis meses de ese escenario de práctica pero asimismo y acá también quiero resaltar el trabajo que los chicos han construido gracias también al aporte de la coordinadora académica de prácticas de la facultad de ingeniería que es Deisi Deisi Huaca gracias a Dei tuvo una iniciativa maravillosa que fue construir un tablero de datos y era precisamente de todo ese proceso de acompañamiento que hacíamos con los estudiantes era poder aterrizarlo más que en unos formatos de evaluación y saber si al estudiante le había ido bien o mal era poder hacer el análisis de esos datos porque creo que yo sí creo que y esa es la frase ideal pero lo que no se mide no existe entonces empezamos a hacer un proceso de medición muy juicioso de esos comportamientos de esas evaluaciones que los jefes nos daban de esas retroalimentaciones que se tenían en los escenarios de prácticas y hoy tenemos un tablero institucional de prácticas que entrega precisamente información valiosa de lo que nos dice los empresarios empleadores de nuestros practicantes respecto al desempeño de ellos de cómo se comportan qué expectativas tienen cuáles han sido sus principales aportes cuáles son sus fortalezas y sin duda pues enmarcan también sin duda las fortalezas de nuestros programas y de lo que hoy impactamos en el mercado entonces esto nos permite también sin duda ver la pertinencia de nuestros programas en el medio y creo que eso lo hemos logrado y son los resultados precisamente que resaltan nuestros empresarios los empresarios decían algo muy valioso Juan y es que nuestros chicos tienen algo que no tienen el resto y lo comparaban con otras universidades no voy a nombrar pero otras universidades otros países pero digamos lo mencionaban y decían no se compara la disposición y las ganas de aprender eso es algo que el Poli tiene muy marcado en su forma de educar y además de eso creo yo que hay algo que creo que es una oportunidad para todas las universidades no solamente para el Poli sino para las instituciones en general creo que debemos entender la importancia de formar en competencias blandas no todo es conocer de su quehacer o de su profesión sino también en esa oportunidad de fortalecer un ser íntegro un ser que sepa argumentar un ser que sepa escribir bien que tenga buena ortografía eso creo que es fundamental o sea un ingeniero un director no puede escribir con errores de ortografía creo que eso es eso es necesario eso es básico entonces pues nada pues mi Juan en eso seguimos trabajando qué chévere estás con tu equipo haciendo una labor muy importante para la institución para nuestro querido Poli pero regresando ya en estos últimos minutos volviendo al tema de los graduados hay otro factor muy importante y es que la institución también se convierte en una fuente de empleo para sus graduados somos muchos por ejemplo este programa lo hacemos cuatro personas en este momento está nuestro codirector que es Andrés Pilonieta graduado Poli está nuestro productor que es Eduard Hernández graduado Poli nuestra invitada Cristina graduada Poli el presentador y director graduado Poli pero si sumamos hace poco tu organización un evento muy lindo en diciembre del cierre de año tuvimos este evento de los in-house donde se reconoce el talento y somos muchos muchos los graduados Polis que estamos trabajando en la institución eso también es un plus ¿no? sí, sí, sí yo creo que eso es un plus Juan porque vuelvo y digo uno trabaja con corazón azul y lo hace con amor ser graduado Poli y ser in-house de hecho es un evento muy bonito para nuestros graduados que están viendo el programa les cuento el in-house es precisamente una iniciativa en la que reconocemos a los graduados que son colaboradores en este momento somos más de 252 graduados colaboradores que estamos trabajando por y para nuestra comunidad es nuestro primer rector graduado Poli de hecho es el primer rector de la institución que es graduado Poli Juan Fernando Montañez lavado de mercado de policía así es así es mi Juan tenemos esa fortuna tenemos ese orgullo y vuelvo y digo creo que creo que eso es maravilloso porque definitivamente sentimos que trabajamos con el corazón y que somos estamos en todas las áreas en todas las áreas de la institución hay un graduado Poli ahí representando su programa representando su área y haciendo una comunidad muy unida y muy sólida y es en donde se ve el potencial del Poli el Poli es multidisciplinario tenemos todos los programas medios estos señores que como tú mencionas Don Eduard y Don Pilonieta son admirables estos señores hacen unos temas de producción increíbles mis totales respetos también estamos por detrás administradores estamos ingenieros estamos o sea es una cantidad de gente que estamos trabajando por y para ustedes entonces pues sin duda es en donde se ve sin duda una fortaleza más de nuestro Poli que es precisamente esa multidisciplinariedad en nuestros programas que bien Cris pues quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy se nos acabó se nos pasó la hora volando mira que el tiempo aquí corre y pues nos faltó hacer quedaron muchas cosas por contar muchas cosas que decir pero dimos la cuña dimos la primicia a la chiva de que estás trabajando en un proyecto importantísimo que va a garantizar esa unión y la consolidación de nuestros graduados Poli vienen vienen sorpresas que los invitamos para que estén muy pendientes Cris muchísimas gracias por estar en Conexión Talento por compartir tu vida con nosotros tus logros tus éxitos todos estos sueños que se te han hecho realidad gracias por el trabajo que estás haciendo por esta comunidad de practicantes de monitores de graduados en general tienes la cámara en este momento es toda tuya los micrófonos para despedirte y darle ese mensaje de solidaridad a toda la comunidad en estos momentos muchas gracias mi Juan pues no me queda más que agradecerte a ti realmente por este programa por esta labor que realmente haces en donde nos permites tal como tú dices abrir nuestro corazón abrirnos como personas abrirnos como profesionales y sin duda contar también un poquitico de lo que hacemos y lo que entregamos con el corazón para nuestra comunidad gracias por este espacio gracias por haberme escuchado por tomarse el tiempo de estar acá acompañándonos en nuestro programa y sin duda pues tal como lo dice Juan los invitamos a no desconectarse a seguir con nosotros a buscarnos cuando nos requieran nosotros estamos ubicados en el City Campus ya me van a poder conocer en persona para los que no me conocen gracias realmente eso es lo único que yo puedo decirles gracias por haberme escuchado un poquito por conocer un poco de lo que soy como persona y lo que soy como ser humano y sin duda como profesional y lo que entrego por y para ustedes gracias a ustedes que están tras las marinas también a Eduar Apilo a ti pues por este programa muchas gracias claro que sí con todo cariño y con todo gusto y a todos ustedes amigos gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conexión Talento la invitación para el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde donde estaremos con más invitados más historias y más momentos para compartir feliz noche para todos con más Gracias.